Profe Gamers, pues bienvenidos, esta vez quisimos hacer algo un poquito más retro Y este, pues la verdad empezamos con un juego clasiquísimo La verdad con algo, algo muy 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 bueno Sinceramente se los recomiendo muchísimo Pues ya saben, es el Metal Gear Solid El que dio todas las bases para el espionaje Y pues bueno, sin más que decir, comencemos Vamos a detenerlo en Heart Clasiquísimo Me pone la piel china de escuchar esa canción Stay alert, he'll be through here I know it I'm going to swat down a couple of bothersome flies Let's go to our little brother with Snake This is Snake Colonel, can you hear me? Loud and clear What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up Just as I expected You'll have to take the elevator to the surface But make sure nobody sees you If you need to, contact me by codec The frequency is 140.85 When you want to use the codec, push the select button When we need to contact you, the codec will beep When you hear that noise, press the select button The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear No one but you will be able to hear it Got it Okay, I'm ready to go Vámonos I'm ready to go Vámonos I'm ready to go Como recordemos que no tenemos mapa Entonces eso nos va a dificultar un poco las cosas con los soldados amigos Vámonos 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muy difícil la situación con si me apague. Bueno, entonces hay que ser pacientes para que el elevador baje. Vamos por la nación. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. ¿Quién? 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 Oh vaya vaya, aquí hay otra ración. No, por favor. ¿Y ya llevo el elevador? No que yo picamos 3 raciones. ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya que tiempos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo simplemente llamar a la puerta y pedir que me mandara. Hay uno sentry en la izquierda y uno en la izquierda. Están armados con cinco cinco-sixtas y pineapples. ¿Qué tal el aire ducto de la puerta? Debería también haber un ducto en el segundo floor. No puedo ver desde aquí. Voy a dejar que decida el mejor COA. Estoy counting en ti, Snake. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. ¡No puedo ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Ok, ya vemos qué nos conviene y qué no ¡Oh no! ¡Gracias! Ya tenemos pistola por lo menos. ¿A la seguridad? ¿A la seguridad? ¿A la seguridad? Ya. Snake, cuando te encuentras un trado espacio, te va a ti s Similar. ¡ realized! ¡Suscríbete! 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 Snake, this is McDonnell Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement just like you. Once in a while I still help train the Alaskan scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry. They can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow and that's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too. Sometimes the males will kill and eat offspring that's not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah. Pretty brilliant program, huh? If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice. Follow the mice. Follow the mice. Follow the mice. ¡Suscríbete! Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere. There should be a vehicle that you can take down somewhere. There should be a vehicle that you can take down somewhere. There should be a vehicle that you can take and take away from here. What is that vehicle that you own in your house now in your house? Here it is. Then I could call them a vehicle to take my element and take home. Let's go to the floor of your vehicle. You won't lock for and only offer that good letter. You will find a vehicle that you can noterate them. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! 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 Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button. «Wanko, Wanko, Wanko» «Wanko, Wanko, Wanko» ¿Es una mujer? No es él. Snake, el signo de DARPA está llegando de algún lugar en esa área. ¿No hay algún lugar para bajar? Vea un vistazo en modo de vista de primera persona. En modo de vista de primera persona. De verdad, uno de los principales juegos que puso las reglas con la primera persona también. La vista. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Estoy aquí para salvarlo. Tú eres el DARPA Chief Donald Anderson, ¿verdad? Estás aquí para salvarme, ¿verdad? ¿Qué es tu outfit? Yo soy el pawn que enviaron aquí para salvar tu culpabilidad. ¿Verdad? Es verdad. No. No te parece uno de ellos. En ese caso, ¡Gracias por ahí! Slow down. No te preocupes. Primero, quiero un poco de información sobre los terroristas. Los terroristas? ¿Están realmente los capacidades de lanzar una nuca? ¿Qué estás hablando? Los terroristas están enfrentando la Casa de la Corte. Ellos dicen que si no accedan a sus demandas, se lanzar una arma nuclear. ¡Ay Dios mío! ¿Es posible? Es posible. Es posible. Ellos... ...pueden lanzar una nuca. ¿Qué? ¿Cómo se planean lanzar? Yo pensé que este lugar era solo para guardar los disparos. No debería tener acceso a una missiles. Lo que estoy diciendo es información clasificada. ¿Ok? Estamos haciendo ejercicios con un nuevo tipo de arma de experimento. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma con la capacidad de lanzar a nuclear ataque de cualquier lugar. ... 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 Ah, muerto. Naomi, el presidente. ¿Qué pasó? No sé. Se veía un ataque de corazón, pero... Un ataque de corazón? No. Colonel, ¿estás escondiendo algo de mí? No, no. Snake, tienes que entender. Esta opción está en el nivel de seguridad. Necesitas la mayor seguridad de seguridad para obtener acceso a la completa fila. ¿Quieres que me crezca que estás en charge de esta opción, pero no tienes acceso a la fila? Te dije. La Secretaría de Defensa está en el control de operación. Solo estoy aquí como su apoyo. Snake, no tenemos tiempo para debate. Descubre el presidente Baker. Créla, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Pomp���n системos! ¡No se move! ¡Vacamos! ¿Pentálem? ¡Liquid? ¡No! ¡No no! ¡No se move! ¿Es mi primer vez vinceras una pauta al alguien? Las manos se mueven. ¿Puedes me disparar, Rookie? ¡Más cuidado! No soy Rookie. Liar. Ese nervioso mirante. Ese miedo en tus ojos. Son los ojos de Rookie, si yo nunca los veo. Nunca has disparado a alguien, ¿verdad? ¡No hablas demasiado! No hablas de la seguridad, Rookie. ¡Suscríbete! ¡No soy Rookie! No eres uno de ellos, ¿verdad? ¡Suscríbete a la puerta! ¡No tienes un carro, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Suscríbete al de aquí! ¡Suscríbete al de aquí! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No piensas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al de aquí! ¡Suscríbete al de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡So that was Mantis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alberos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mundo diferente, 6-4, la 3-2, ahora, genial. Pero diferente. Ahora. Am I too late? He's alive. You're the arms tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No, no, don't touch it! C-4. Right, touch that wire and the C-4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special operations Foxhound. Revolver. Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt's single action army. Six bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Draw! Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want. Oh! A little. Hey! Watch out! I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling of slamming a long tail of the bullet into a well-greased chain. All right. I'm alive. Let's go! Hang on. I'm alive. Let's go! You better hurry up! The old man! Don't you wanna settle this. Europaier's Pero tú, serás el suelo de tu propia vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Snake, I unlock... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Crane Moral ¡Gracias, Río! ¡Gracias, Río! Sin encontrarme ya que en shock Much like you, I would expect no less. You see, I told you so, but I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. I didn't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Both the raven. We are going to go back a little bit. porque tenemos cosas que tomar y 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 ¡Llega! ¡Me atrapó! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Hurt me more! ¡More! ¡More! ¡That's it! ¡I remember that punch! ¡Do you remember, Snake? ¡The feel of battle! ¡The clashing of bone and sinew! ¡¡Venhkel! ¡Oh, that's good, Snake! ¡Te molped! ¡Te molped! ¡He molped! ¡Suscríbete al canal! No, no puede ser. Estás matado en Zanzibar. ¿Qué? No otra vez. ¿Qué está sucediendo? ¡Papá! 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 ¿Está terminado? ¡Suscríbete al canal! 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 How long are you going to stay in there? A railgun. These are some of the super... The truth is... I used to think... Rex is in the... I'll show you the way. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want... Something's wrong. A disguise? She had some... If Japan was the first... You're... Well, we're going to prove gamers. Here we are. Snake does an old Chinese say... this time. He's supposed to be one person who also want... This time... There's one person in theirprit. Number two three... The really stupid Moses is not even supposed to shoot me. This time... This time... Whenever you ltou... Make an ibupro, we'll be able to call on anything... Espero les haya gustado Pero bueno Aquí estuvimos dándole un rato al clásico de Metal Gear Muy buen juego, muy recomendable Y pues bueno, si ustedes gustan Seguir apoyando este proyecto Pues adelante, vamos a tener la segunda parte pronto Espero que este Jueves yo creo que la tengamos Y pues bueno, juegan videojuegos y diviértanse mucho ¡Gracias!